hola buenos días amigos pasado verano estamos aquí para daros noticias de uve como veis aquí tenemos ya los posters los panfletillos y un elemento importantísimo el nuevo catálogo de uve que ya se ha enviado desde secretaria entonces lo estaréis recibiendo si alguno veis que tarda un poquito es cuestión de correos y si en algún momento alguien no lo recibe algún socio no lo recibe pues puede ponerse en contacto con secretaria secretaria arroba o el bolsa y punto es el libro acércate domingo por favor el domingo el libro tiene importantes novedades entre ellas podemos ver que el papel es más más mate más satinado es un formato nuevo un centímetro más grande y el gramaje del papel es bastante más es más espeso más 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 ancho aquí tenemos justamente mis árboles aquí tenemos los árboles de invitado de honor y bueno y íbamos viendo el índice en fin un catálogo que yo espero que os vaya a convencer un catálogo como sabéis es gratuito para todos los socios y aparte del catálogo quiero recordar lo que está la maceta uve para este año hecha por yuki ceramics que se llama como podéis ver ahí bajo libertad esta es la número uno que es la prueba pero ya si no la tenéis llegáis casi tarde porque se han hecho 50 unidades y de esas 50 unidades creo que pueden quedar libres tres o cuatro así que recordaros que esta maceta que es una una preciosidad está ya disponible no y bueno iremos dando novedades en breve y muchas sorpresas a partir de ahora comenzamos la cuenta atrás para v bonsai 2024 de arancolés hasta luego amigos o